La atención a la diversidad ha sido el tema central de la 18ª Jornada de Orientación, celebrada en la Universitat Politècnica de València. La Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universitat Autònoma de Madrid, Elena Martín, ha abordado el papel que tiene el personal orientador en un ambiente inclusivo y ha señalado dos dificultades a superar. Por un lado, el concepto que tenemos de inclusión. A veces la inclusión la entendemos mal, porque creemos que es la atención a colectivos concretos, que es verdad que son más vulnerables, y a veces la inclusión, que podría haber sido, está siendo algo positivo, no lo es todo lo que pudiera, porque nos olvidamos de que en realidad todos somos diversos. Tú no aprendes igual que yo ni que ella, y que la clave está en atender a todo el mundo, no a colectivos. Por otro lado, el concepto que tenemos de asesoramiento. El modelo muchas veces sigue siendo demasiado clínico. Hacemos dictámenes, atendemos a alumnos con alguna dificultad, o con alguna cosa muy sobresaliente, como las otras. Pero lo que es trabajar en aula, en procesos instruccionales, que se supone que debemos saber de eso, es decir, cómo se enseña, cómo se trabaja la convivencia, por qué una metodología es mejor que otra, cómo se hace eso, se trabaja menos. Elena Martínez, asesora de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, quien ha presentado hoy mismo el anteproyecto de la nueva ley educativa, que entre otras cosas, elimina los itinerarios de la ESO. Hemos empezado los itinerarios más tarde, en todas las medidas que tienen que ver con la comprensividad. Y en ese nivel, el orientador, la orientadora es esencial, porque es la persona que va a decidir, bueno, va a contribuir a decidir hacia dónde van los alumnos, cómo los vamos respondiendo a sus necesidades, a veces mandándoles a programas un poco más agregadores. Pero hay que tener entonces mucho cuidado de pensar que realmente antes hemos agotado las otras medidas y además que eso va a ser adecuado, porque pueden ser varias las alternativas. Como es habitual, la jornada ha incluido una ponencia impartida por el coordinador de las pruebas de acceso a la Comunidad Valenciana, Antoni Gil. En esta ocasión, su intervención ha llevado por título unas nuevas PAU y admisión a la universidad con pocos cambios. Entre las pocas novedades está la inclusión de las ponderaciones de los idiomas extranjeros, de la fase voluntaria y la obligatòria. Ya se han decidido también en qué titulaciones ponderan los idiomas extranjeros. Y después, sobre todo, el hecho de que hemos establecido, hemos intentado regular el protocolo de matrícula y atención a la estudiantad que está en un proceso de cambio de género, para que no tenga ninguna incomodidad en el momento de hacer los exámenes de las PAU. También un protocolo con una mínima variación por lo que hace la exención de Valenciana, de la asignatura de Valenciana en las pruebas de acceso. Esta reunión anual sirve de punto de encuentro a orientadores, tutores, profesores y directores de centros de enseñanza secundaria de la Comunitat Valenciana.